No sé los padres, y mi boca sana termina inscribete Que te traigo a la familia, y los dos amores que ya perdiste Que te traigo a la familia, y los dos amores que ya perdiste Que te traigo a la familia, y los dos amores que ya perdiste Que te traigo a la familia, y los dos amores que ya perdiste Que te traigo a la familia, y los dos amores que ya perdiste